En más información, Tenaris Tamsa, reconocida como los campeones de la sustentabilidad, esto debido a la distinguida por tercer año consecutivo entre los campeones de la sustentabilidad del año por la Asociación Mundial de Acero. Muchas felicidades. Por tercera vez consecutiva, Tenaris fue distinguida entre los campeones de la sustentabilidad del año por la Asociación Mundial del Acero, World Steel. Desde su creación en el 2018, Tenaris siempre ha obtenido el galardón. La World Steel es una de las mayores y más dinámicas entidades industriales del mundo, con miembros de los principales países productores de acero. En ella confluyen empresas, asociaciones regionales e institutos de investigación. Sus integrantes reúnen el 85% de la producción global de acero. Este reconocimiento es el resultado de un proceso de varios pasos para ser elegidas las empresas. Deben firmar primero la Carta de Desarrollo Sustentable de World Steel, cuyos ejes son la seguridad y la salud de todos los involucrados en el proyecto industrial, el desarrollo de las comunidades circundantes, una gestión ética y transparente, y el cuidado del medio ambiente. Luego, las compañías deben proporcionar mediciones durante todo el año en los seis indicadores de sustentabilidad de la institución que influyen la eficiencia de los materiales, los sistemas de proceso de gestión ambiental, la tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido, la capacitación de los empleados, la inversión en nuevos procesos y productos y el valor económico distribuido. Las empresas también tienen que facilitar datos del inventario del ciclo de vida del acero al programa de recolección de World Steel, dirigido a garantizar la sustentabilidad de los productos siderúrgicos y sus derivados. Además de las mediciones, las empresas deben trabajar con objetivos sustentables, destacando todos los datos y logros en un informe anual de sustentabilidad. Una empresa también debe ser preseleccionada en al menos una categoría de los premios Steel y de World Steel que reconocen aportes extraordinarios a la industria o distinguida en el programa de reconocimiento de seguridad y salud para completar la elegibilidad. Normalmente los premios campeones se entregan en la junta directiva de World Steel, pero debido a la pandemia de COVID-19, este año los premios se enviaron a representantes de las empresas a sus países de origen. Al recibir el galardón, Paolo Roca, director de Tenaris, manifestó que a largo plazo, el mundo reanudará un camino de crecimiento y la necesidad de un suministro confiable de energía. Será esencial para la recuperación, pero si bien debemos estar preparados para el futuro, también debemos actuar con rapidez y resolución para enfrentar los desafíos de hoy en día. Carolina Ocampo, Noticieros Televisa.